¡Ganamos! ¡Ah, dale! ¡Madrid, le doy! ¡Hay tantas, 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 tantas kills que debería llevarme y la conexión hace algo al contrario! También te digo, macho, que es que tenemos una mala suerte, que cuando hacemos bien el P2, de repente viene un iluminado por roca y ya hace una triple, ¿sabes? ¡Me cago en Dios! P2 es el del Lambo, ¿no? El del Lambo, les cogemos el Spawn, les estamos haciendo Spawn trapa atrás y de repente uno sale cambiado, ¿sabes? Aparece arriba. La dañe, por aquí venía, una triple por aquí. ¡Facto las! Igual no lleva leña aquí. ¡Ah, sí, 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 sí! Tira el Aston, tú. Vale, la tiro la... Ha habido una que de X-Tron y ese, creo que me ha matado de tres balajos de la Maddox. Está llevado eso, ¿eh? Es nuestro juego, loco, si es que no. Si nos sacan, vamos por medio, tío. Yo no sé por qué nos hosteas tú, cabrón, me tiró. ¿Eh? Me ha asustinado uno, muerto. Ya, Antrofi. ¡Muy tocado, muy tocado, muy tocado, muy tocado a la derecha, ¿eh? Pues sí, este va a entrelajarme. Vaya, es que un meco mío, tío. Me hubiera hecho ahí una puta doble. Uno mirando la guanicea. Muerto. Otro medio tocado. Una izquierda afuera. Uno fuera. Otro dentro. Otro, otro fuera. Había dos fuera. Otro dentro. El Al-Ansi ha tocado dentro. Dos dentro, dos dentro. Otro en doble, doble, doble. Tiene dos, el Al-Ansi ha tocado. Bueno, otro por fuera, el último. Tomáis eso, ¿eh? Vamos, Bodega. Aguanta, aguanta, aguanta el de Bodega. Sale por la derecha, ¿eh? Vale, vale. Otro más, otro más a la derecha. Pusea, ¿qué hace? Pusean dos, pusean dos Bodega. Vuelven para atrás, ¿eh? Vuelven para atrás. Van a estar dos dentro ya. Sí, sí, va a cambiar. Uno puse a la... Ahí va, uno puse a la L, tú. Uno puse a la L, ¿eh? Te puse a otro, me lo ha pegado, cuidado. Este con la pala, tío. Lo tienes al lado, tío. No veo, no veo el mapa. Tiene salir de la puta. Aparezco yo en Bodega. Ah, dos Bodega. Dos Bodega, metelo a punta, punta, punta. ¿Por qué no entras una puta bala, tronco? A ver, tú, ¿no? Tengo uno rotando el siguiente. Tengo dos rotando el siguiente. Tengo dos rotando el siguiente. Tengo dos rotando... No, no. Ay, la anterior, no. Pau, Dios. Vamos a siete, vamos a siete, vamos a siete. Vamos a siete, vamos a siete. Vamos a siete, tío. Aguanta, esponja, aguanta, aguanta. Aguantadlo, eh. Tengo dos rotando el siguiente, eh. Vale, vale. Peto yo uno. Para un trofi. Fuerto. Tengo una kill, tengo una kill dentro. Cuidado de la izquierda, eh. Petar los trofis. Para los trofis. Dale, dale, dale. ¡Oto, queso, 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 queso! Quiero por atrás. Buena. Joder, nada. Voy a matar los putos trofis y me matan, tío. Tío, lo aportamos mal. Vale, es que el del fondo nos ha jodido ya. Fogando otro. Así que, si nos aguanta ese tío ahí, nos mata a nosotros. Bueno, hacemos siempre P1. Sí, este hardbon ha cambiado ya, mi muna. Y siguiente, vamos a siguiente, vamos a siguiente. Dos anteriores. Mira, paso, tío. Si vas a estar así, yo paso, tío. Estabas ahí, suspirazo, tío. No, tío, me puedes estar a repetir. Hazte una paja y dúchate. Es que no... No, ¿qué paja? Que me dejes en paja. No te vas a decir tonterías, tú. ¿Te pedían tres? Cuatro, 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 cuatro. Stuneo, stuneo, stuneo. Lo bien no lo da a nadie, tío. Muerto, una cierta. Llegamos, aguantad que llegamos. Por detrás nada, borroteo nada. Son dos, son dos, son dos más. Pues nada, pues nada. Ah, llevan crash, llevan crash, llevan crash ya. Mune, mune. Hola, por medio. Qué osco. Va, aguantar el de yosco. Tira a miña, tira a miña aquí en la entrada. Os tiro vida ahora, tú. Tocado. ¿Qué queda? Siguiente. Sí, pues al tanque, eh, creo. A ver, pues sí, aquí el final, tú. Mid, mid, mid. En el kiosco, en el kiosco, en el kiosco. Va para la izquierda, el kiosco. Bueno, doble. Sale, sale, sale. Triple, va. Queda el de medio, eh. El de medio no lo hemos matado. ¿El de medio? No lo veo el de medio. Sí, yo qué sé lo que hace. Hay trofi, hay trofi. Meta, meta, trofi. Estirado dos, estirado dos, estirado dos. Medio, otro, medio, otro. Joder, una bala, tío. Estirado y no... Medio... Buah, el bicho ha tocado once. Pues yo hoy siente ya, eh. Yo también, yo también. Nos estamos quedando atrás. Ya saben lo que viene. Hay uno ya, hay uno ya por aquí, eh. No lo veo, pero... Son dos, son dos. ¿Otro Bacali? ¿Qué edad, tío? Bacali, hay otro. Bacali no vale al que queda. Ahí es la él. Para. Hay trofi ya. Ah, pesco, bien. Hay trofi suyo ya. Trophi sin enemigos, ¿no? Sí, sí, se los... Ah, meto trofi. ¿Blan matado de bodega? A ver, sí, sí. Tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a la iglesia. Estoy en el Bacali. Bodega, bodega. Eso es vuestro, eso es vuestro. Tenemos las dos puertas delante. Tempers delante, eh. Tempers delante, cuidado. ¿Bodega es Bacali? Fuera el Tempers, fuera el Tempers. Nah. Ah, se ha metido en la casa. Vale. Vale. ¿Cuánto vas a la derecha? Nah, es imposible entrar por la puerta. Vamos, siente. Aguanta ahí. Pique a kills. Pique a... Pique a esquina. Pique a esquina. Sí. Nos van a mirar aquí, eh, seguro. Tenemos jaditos a la vez. Me trae a un astón, me trae a un astón arriba, tú. Yo iría a fondo, eh. Yo iría a fondo, sin más. Iría a todo fondo. Dale, dale, dale. Dale, dale, a fondo, tú. No creo que haya pasado, ¿no? No, por si hay alguno, más que nada. Pero sí cae, sí cae. Encerle a dos por uno, va. Dos izquierda, dos izquierda, dos izquierda, dos izquierda. Muy tocados los de izquierda, eh. Vuelve uno, vuelve uno. Son dos, son dos. Cruza uno. Púas. Púas ha fallado. Muerto. Otro más en la escalera. Las escaleras se me ha colado. En el bar, en el bar, en el bar. Bar y escalera, bar y escalera. Esa tía, ¿cómo me mata, tío? Otro queso. Que eso es uno, que eso es uno. Ahora. Otro escalera. Escalera y medio, tú. Otros dos entran por el medio. Sí, tres medio, tres medio, tres medio. No, hala. Que bucea. Muerto ese. El que te entra ha tocado. Y el otro... Sí, hay un roper semeutillado arriba. Medio, medio, hay uno medio, ¿eh? Hay uno medio. ¿Arriba? What? Tienes dos más, dos más, ñaki, dos más. Tres, tres, rapaz, entonces arriba. Cortad uno que eso y voy a iglesa, voy a iglesa. A ver si los corto aquí. Tiros, tío, re con tu... O sea, blindaje. Nada, aquí no raparten, ¿eh? Pego trofi dentro. Meter trofi, meterte los que podáis, si tenéis. Otro más, otro más, inmune. Y tu espalda, tu espalda, mátalo. Está apunta, está apunta y ahí llevo Tempés. Ah, madero. Tiene por aquí. El estuneo, el estuneo y le puseas. Le puseo, puseo, va a llevar el Tempés. Tres, 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 cuatro, 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 cuatro. Estuneo, estuneo yo. Estuneo. Ayudarle, ayudarle, que tiene el estuneo. Voy siguiente. Tiros, 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 siguiente, tiros, siguiente. Vete siguiente, vete siguiente, inmune. Voy para racha, voy para racha, me meto. No, no es que lleves para racha, pero... Ahí no, siguiente, hay trofi, hay trofi siguiente. Sorry, sorry. Otro, otro colado, ahí otro colado, ahí otro colado. Meten. Vale, vale, vale. No hay trofi, no hay trofi. Podéis poner botos, ¿eh? Dos delante, dos delante. Otro exterior, exterior, inmune. Doble ya, doble ya, doble ya, doble ya Otro, otro más, otro más Vale, aguanta, aguanta lo que puedas No entro, no entro, va para exterior, va para exteriores ¿Cuáres quineados hasta que lleguemos? Exterior, 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 todo exterior O dentro, por favor, todo exterior Uno medio, uno medio, uno medio, uno medio Ah, medio, medio, doble, 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 es el troni Reparás con inglés ahí, ¿eh? Medio stun, medio stun, medio stun Es vuestro, es vuestro En el 25 empezar a rotar, ¿eh? Yo me piraría de esto Uno rata por medio, uno rata por medio Eh, uno siguiente, siguiente, iglesia, iglesia, iglesia Os va por la espalda, por la espalda del profet, por la espalda del profet, ¿eh? Solo es uno, el troni, ¿eh? Un respal bueno, ¿eh? Hay que entrar, hay que coger vacalli, hay que coger vacalli Vente, vente, Cerber Si va a venir por inglesa también Entra en tres, entra en tres, ¿eh? Bueno, inglesa, inglesa Bueno, buena kill, limone, ¿te ha ido? ¿te ha ido? Bueno, kill Vale, 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 es nuestro No puedo ver, no lo veo, ¿eh? Si cruza me lo dices, eh, mune Vale, 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 te vio de aquí Fuu, no sé si te hagan... Tienes una ahí, tocao, tocao Va con crash, llevan, crash, llevan, crash, llevan, crash, llevan, crash Dos bodega, ¿eh? No ha muerto, me viene otro Tocado, tienes dos más, dos más, dos más Dos más vacalli, dos más vacalli Le quita la vida, le quita la vida No lo he matado Estoy nada, estoy nada de él, estoy nada de él Muy tocado, tienes dos más Si uno les ha... No, pusea por la espalda ¿Llegáis? No, ya, ve pues Ah, bueno, afuera, ve pues Dale, 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 ya vamos ¿Muena? Te apunto a la derecha Otro más, dos más, dos más, dos más, dos más Otro fondo, otro fondo, tocao Hay que ir siguiente, hay que ir siguiente ya Te quedas, te quedas Corta el escrazo, corta el cierre, corta el cierre Otro fondo, fondo, fondo Dos, 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 dos Raparcen mal, raparcen mal, bien, 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 llegamos, llegamos Raparcen mal, raparcen en P1, acordaos, acordaos que aquí se raparce P1 ahora Yo voy con corta, eh, lo estoy mirando yo, pero con corta P1 ya, P1 ya, el absi cruza, va a tocar Va en medio, pero no a nadie por qué eso Eh, arriba, arriba, bar, 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 bar Bar 2, bar 2 Aparezco bien, izquierda, izquierda, el último, izquierda, el último Ahora van a ir izquierda y medio, izquierda y medio, generalmente, eh Cojo yo el queso, cojo yo el queso, cojo yo el queso No mires queso, lo tengo yo Son dos, son dos, son dos, son dos, son dos Son dos quesos, son dos quesos, mételo Otro más, otro más, no, son dos, son dos, ¿llegáis? No Cuando empezaría el arma así, tío, no lo veo, tío, puto materia oscura de mierda, tío En fin, se compre lo que acabo de decir Dejamos de quejarnos, remontamos 170 puntos de diferencia Increible, eh Ya, pero ya ibas con la... Ya llevaban ellos todos los especialistas por delante de nosotros, cabrón El doble de rápido Cuando te empiezan estompeando un mapa, milagro que lo remontes Tienen que hacer jugar mucho los especialistas y se lo sacan el doble de antes, es que tú Ya, ya, ahora no, pero... Lo hemos hecho mal, lo hemos hecho mal Pero porque ellos no han hecho nada Jeff, Jeff... My tenemos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.